En lo que el Espíritu del Rebbe dividió del Jitas, eso de Noguea tiene una influencia para nuestras necesidades tanto físicas como espirituales. Y más con el capítulo del Rebbe, que se dice, se acostumbra a decir antes de empezar el Teinim del día. Vamos a decir el capítulo, Pasú con Pasú, que quieren repetir, con mucho gusto. ¡Gracias por ver el capítulo! 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 ¡Gracias por ver el capítulo!